Es navidad y es tiempo de estar en familia, pero algunos colombianos no podrán pasar nochebuena en sus casas, como cientos de soldados colombianos. Es por eso que hoy estamos en la base militar de Tres Esquinas, en Caquetá, para visitar a algunos de esos soldados que luchan diariamente por nuestra seguridad. Los soldados colombianos cumplen una gran labor, defienden el territorio nacional con heroísmo y entrega. Es por eso que en esta época también merecen algo de esparcimiento. Por esta razón el elenco del Manes Germán se embarcó en un largo viaje para llegar a Tres Esquinas y comenzar la celebración. Aprovechando el espíritu navideño descubrimos uno de los grandes misterios de esta época y en la búsqueda de descifrar qué significa Ana, Nanita, Nanita, Ea, nos encontramos con teorías desconcertantes. Claro, eso sí lo sabe todo el mundo. Eso significa feliz navidad y próspero año en serbo croata. En serbo croata. Claro, allá siempre la gente dice Ana, Nanita, Nanita, Ea y es feliz navidad y próspero año. María, como cualquier mamá, le decía al niño Jesús, pues te zurrón, ¿por qué haces eso? Y lo mechoneaba, o sea, no nos digamos mentiras, eso ahora que está de moda que al niño no se le puede pegar ni nada de eso. En esa época María también le daba susurra al niño Jesús y entonces era como que lo veía haciendo alguna maldaleza, ¡Aa, Nanananita, Nananita! Y ahí lo sonaba, pero con cariño, ¿no? Ana, Nanita, Ea, la Nana es la mujer que calga al niño Nené. Nanita son todas las enanitas que van detrás, ¡Ea! Y a estos personajes el espíritu de Sembrino los atrapó tanto que se imaginaron por un momento qué personaje del pesebre habrían interpretado. El ternero sería yo, yo creo que, de hecho, hago un buen ternero, ¡Mamá! La Virgen María, papito, ¿quién más? Imagínense este, esta mujer hermosa, ¿ah? Sí, una ovejita, esas que están ahí como parchadas ahí al lado, como el niño Dios y la Virgen María, una ovejita, a mí me gustaría hacer una ovejita. Pero regresemos a lo que nos interesa, los soldados, hombres valerosos por los que estamos aquí. Y bueno, aquí estamos visitando a toda nuestra fuerza, porque ellos son los que siempre están dando la cara por nosotros, cuidándonos en las selvas colombianas, siempre batallando por nosotros. Y bueno, aquí estamos agradecidos con ellos. Bueno, no solamente a los soldados, a toda la gente que en este momento pues tiene que seguir trabajando, yo por lo menos no tengo que trabajar, pero esta gente tiene que seguir trabajando aquí en Cerrado, entonces hay que aprovechar para venir a saludarlos, darle la feliz navidad, el próspera año nuevo, pero estoy enamorado de los soldados. Finalmente el show comenzó en pleno, todos disfrutaban y bailaban al ritmo de las canciones del Manes Germán, pero a este postre le faltaba su cereza, y qué mejor que el personaje que se avecinaba en ese avión, el señor presidente de la república, quien fue a dar a la tarima contagiándose de la alegría de la super comedia de nuestra tele. Además otra personalidad quiso sumarse a las felicitaciones. A todos ustedes, a todos los soldados de Colombia, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por su total dedicación a garantizarnos a todos los colombianos la plenitud de nuestros derechos. Soldados de tierra, mar y aire, estilo RCN les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo. Un saludo a mi familia en Pereira, que los saludo mucho y que espero que estas navidades estén muy felices, que Dios y la Virgen los acompañe, feliz año nuevo, muchas gracias. Y le mando un saludo a María Yasmín Gaita, a mi mamá y a toda mi familia, que estén bien, que se cuiden mucho, feliz navidad. Y le deseo una feliz navidad a toda mi familia del municipio de Marsella, Rizaralda.